A ver, vamos a hacer un mini-deal for con alfa gm y yo voy a ser mega, clock, es probablemente score 1 y él va a empezar con centros de 5 por y yo hago el resto y el montón para él. 2 por lo dejamos en principio para el que acabe, así que no te adelantes. Ya, ya. Yo he especcionado mis centros. Bueno, mis centros. Yo ya lo tengo. Lo había visto. 1, 2 y 3. A ver, conservaba ahí esas cosas. Uf, X-Cross sin querer tú. Si escucháis música es que son las fiestas del barrio, no rayéis. Si es por eso hemos tenido por ropeta, vamos juntos. Sí, porque el editar y poner música, eso no me gusta. Le aprezo. Hostia, menos de su vida. Vale, último. Oh, mierda, que me voy a hacer ya aquí las aristas. Hostia, esquipazo. Hostia, creo que eso es un buen tiempo en skew, eh. No sé cuánto tiempo lo ha sido, luego lo miro. Creo que 4 segundos son por ahí. Pero que mierda, no sé qué están por eso. Hostia, tú, me hagan 55. ¿Qué dices? Me hagan 55. Hostia, eso es una chetada. Vale, un caso de esquinas que me sé. Ahí, a ver. Ah, bloqueos. Venga, que estábamos bien. Bueno, yo no tanto. Pero tú sí. Vale, creo que no hay paridad. No hay primera paridad. No hay segunda paridad. Bueno, es una V, que es lo mismo. Ahí, suelto una lista al revés. A ver, con el coche. Esto parece un puto manicomio. Hostia. La putaca. No, tío, este va a ser el... No, mierda. He roto una lista. ¿Qué cojones? Me he quedado una esquiva. Rampo una y el karma me recompensa con un esquiva. Vale. Madre mía. Hostia. Hostia, qué cheto. Hostia. Estos 200. Hostia, he terminado. Eh, tomo. A ti. Terminalo, joder. El 5 por melón. Además, aquí he hecho otro el Chang'in, pero... Porque se me ha mejorado mi cuerda. Sí, yo no es a 3 cuerda, la verdad. Vamos. Vamos. Hostia, tío. Ha costado, eh. Ha costado sus intentillos. Joder, es que riéndote, no me ha jodido. Es que está... Una música de mierda ahí, un coche. Hostia, mira tú. Casi código binario. Bueno. Casi capítulo. Todos dos es y ocho. 228, 228. Muy bueno, muy bueno. Vamos. Hemos superado el 230 de Juna. Bueno, vamos a verlo todo acá. Square one. El clock, a ver si ahora es DNF. No, que está bien. Hermega. El VQ. El 3 por. El 5 por. La pirámide. Todo hecho, todo hecho. Perfecto. O H, 4 por, 2 por y DNF, porque está haciendo 7 por y no pertenece a esto. Venga. Like, suscribiros y seguramente entre nada Antonio y Julen suban otro vídeo. Seguro.